Estamos de regreso queridos amigos del Circuito Éxitos y vía Zoom tengo a María Alejandra Arevalo Rodríguez, ella es directora del campamento Aventura. Aventura tiene muchísimos años haciendo felices a muchísimos niños y jóvenes y este año no será una excepción. Bienvenida María Alejandra, qué gusto tenerte en el programa. Gracias caro, gusto el mío de estar aquí contigo. A ver, un campamento. Tu mamá yo creo que es una de las mujeres más increíbles que yo he conocido en mi vida. Yo conozco a tu mamá del año del PUM, o sea, cuando te digo el año del PUM, es el año del PUM. Y de verdad que siempre con esa alegría, con ese empuje, con ese carisma, porque de verdad que ella es carismática. Cuéntame la fundación del campamento, vamos a empezar por ahí. Bueno, Aventura nació en 1990 porque mi mamá tenía, mi mamá y papá tenían una empresa de recreación que se llamaba Papelillo Fiestas. A lo mejor alguien que ustedes... Claro, imagínate, famosísima en la época en que mis hijas eran unas niñitas, en los años 80. Te perdí, María Alejandra. Y fue una de las primeras... Esa es la recreación del país, pero es la recreación responsable. ¿Aló? ¿Estoy? ¿Aló? ¿Me oyes? Retoma, sí, retoma. ¿Aló? Está pésima la conexión. Ajá, dime. Ok. Te estaba diciendo que Papelillo era uno de los recreadores más famosos en los años 80, que era cuando mis hijas estaban chiquitas. Bueno, las dos... Es así, es así. La nación en el 91. Sí, era una recreación, fue una de las primeras empresas de recreación del país, pero era una recreación con responsabilidad. Mi mamá en ese entonces se destacó porque eran muy puntuales, no decían groserías, una muy buena presencia. O sea, más allá de ser recreadores, eran guías, hacían unas actividades súper buenas notas, pero eran como modelos a seguir. Entonces, con ese mismo formato armamos, o nace Campamento Aventura, porque yo crezco en ese campamento. Es un campamento familiar. Sus tres directores somos mamá, papá e hija. Entonces, esto es una historia familiar realmente. Y nuestros guías, Carolina, los vimos crecer. Los vimos crecer. O sea, fueron acampantes. Entonces, el ambiente es 100% como hogar en vacaciones. Pero además tenemos una particularidad y es que no son niñitos. Nosotros agarramos adultos, profesionales, que están a punto de graduarse, gente que está con nosotros desde hace muchísimo tiempo. Claro, porque en cualquier emergencia, ahí es donde tú te das cuenta de la diferencia entre un adulto y un joven. Exactamente. Y nosotros creemos fielmente en que niños no deben cuidar niños. Cuando escuchamos que el guía de mi hijo en tal sitio tenía 16 años y nosotros hemos visto cómo hemos tenido acampantes. Nuestros acampantes van desde los 4 hasta los 17 años. Hemos tenido acampantes de 17 años y sentimos que quizás a esa edad todavía no están listos para tomar una decisión en un momento de emergencia. ¿Qué tengo que hacer? Estamos manejando niños. Hay que estar muy, muy preparados. Yo crezco en Aventura. Actualmente tengo 37 años y estoy en Aventuras de los 4. Yo crecí, no solo estudié y me preparé para ejercer y estar acá donde estoy, sino que además lo vi, lo he visto, tengo la experiencia, veo a mi mamá. Lo llevo en la sangre porque además somos una familia educadora. Y esa es otra de las particularidades de Aventuras. Somos educadoras, estamos liderados por educadoras. Y hasta la música que suena en el campamento, porque es una gozadera. No crean que es que hay, no, pero que es fastidioso. No, es una gozadera. Pero hasta la música que suena, por ejemplo, en vez de ponerte un... Vamos a perrear hasta abajo, como dicen, estamos hoy en día. Nosotros estamos pendientes de que sueño en chino y nada. Te estoy perdiendo. Pero muérete, me estás diciendo acá. Yo tengo full conexión. Yo también, no sé qué es lo que pasa, de verdad. Pero bueno, a ver, que me estás hablando de que no hay perreo, que me parece fantástico. Y espero que no haya reggaetón tampoco, detesto el reggaetón. Bueno, los niños hoy en día hay que adaptarnos. Hay unos que son unos reggaetones que son decentes. Hay unos reggaetones de letras decentes. Esos son los que suenan. Porque no podemos tampoco ponerlas a los niños hoy en día. Juan Luis Guerra y 440, vamos a decir que Pavo seguía gesta, ¿no? Pero todo es verificado. A mí Juan Luis me parece fantástico. No son tan merenderos. No son tan merenderos. No, me encantaría que fueran tan merenderos como nosotros. Pero ojo, el que no sabe bailar, en aventura lo enseñamos. Y cuando vamos a clase de baile, si es con nuestros merenguitos, así como suena un well-being, pues también sueña un proyecto uno, que ese es de más de mi época. Y es una gozadera. Los niñitos fluyen muchísimo. Es una nota. No, yo sé que es así y por eso te estoy llamando. Porque tú sabes que yo no recomiendo lo que no me gusta y lo que no conozco. Te voy a pedir que te quedes en línea, María Alejandra, porque ahorita vamos a oír música. Y espero que no sea reggaetón. Y ya venimos contigo. Ya venimos con María Alejandra Arevalo Rodríguez. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando con una de los tres directores del Campamento Aventura, María Alejandra Arevalo Rodríguez. Y estoy, bueno, quiero que me cuente de cuáles son las fechas y las actividades de los campamentos de verano de este año. Yo se los recomiendo. Los conozco. Como le dije en el negro anterior, yo conozco a su mamá del año del PUM. Y el año del PUM es el año del PUM. Así que se los recomiendo abiertamente porque son maravillosos. A ver. Gracias, Caro. ¿Cuántas temporadas? Comenzamos en julio con una temporada como para el abre boca. Cuatro días. Si hay un niñito que, ay, yo no sé si lo quiero mandar en agosto una semana, dos o tres. Es porque tenemos temporadas en agosto una, dos o tres semanas. Quiero probar primero. ¿Quieres probar primero? Únete a nuestro weekend largo de julio del 7 al 10 de julio. Y luego nos volvemos a ver en agosto una, dos o tres semanas del 6 al 27 de agosto. Tú puedes escoger, ay, yo quiero probar. Mi hijo va por una. Y si se quiere quedar, se queda dos o se queda tres. Metan más ropa. Eso es casi siempre lo que pasa. Pero te quería comentar, ¿por qué escogernos? Porque 33 años se dice fácil, pero hay muchísima experiencia. Somos educadores. Además de esto, somos la organización Soy Respeto. Nosotros todo el año estamos trabajando con colegios en prevención y abordaje de bullying. Nuestro staff es mayor de edad. Niños no cuidan niños. Hay médicos en las instalaciones, supervisiones. Nuestros planes son todos incluidos. Desayuno, almuerzo, merienda, cena, transporte, noches temáticas, fiestas, actividades todo el día. Somos muy, muy responsables con eso. Y las actividades van adaptadas a las edades. Un niñito de cuatro años no va a ser lo mismo que uno de 15. Al niñito de cuatro años le vamos a contar cuentos antes de dormir. Le vamos a cantar con guitarra antes de dormir. Mientras que a los de 14 y 15 están más pendientes. Vamos esta noche a la fiesta a bailar y los enseñamos a bailar muy sanamente. O vamos a ver las estrellas y cantamos con guitarra. O estamos haciendo la actividad de supervivencia. Entonces todo va adaptado a las etapas. Que eso es parte de lo que nuestros acampantes nos dicen. Landa, a mí me dicen Landa. Landa, es que yo he ido a otros campamentos y cuando llego los juegos son para los más chiquitos. Entonces no. Acá las actividades para los grandes están diseñadas para los grandes, para los medianos y para los pequeños. Pero va a haber un momento del día para fomentar el trabajo en el equipo y la unión. En donde los mezclamos a todos y es una belleza. Porque ves como un grande ayuda a un chiquito. Como el mediano. El grande tiene que escuchar las ideas del mediano. Y fomentamos mucho esa tolerancia, ese respeto. Es una nota. De verdad. Y además que lo que tú estás diciendo. Ustedes tienen años trabajando en contra del bullying. Entonces no va a haber bullying dentro del campamento. Que pudiera ser una de las preocupaciones que tienen los padres. Y exactamente. Entonces lo que le decimos a los colegios con los que trabajamos todo el año. No es decir aquí no hay bullying. Es cuando se presenta el bullying. Porque es como los piojos. No, aquí no hay piojos. Se puede presentar. Pero lo sabemos abordar. Y lo sabemos detectar. Que es lo importante. Lo detectamos, lo abordamos y lo detenemos inmediatamente. Porque nos hemos vuelto expertos en eso. Entonces bueno padres, confíen. Una de las grandes cosas que nosotros les decimos es. Llamen. Hablen con nosotros. A nosotros no los vamos a poner. Habla con un asistente y un fulanito de tal. Cuando vean nuestra propuesta. Si nuestra propuesta les gusta. Ustedes van a marcar el teléfono. Y van a hablar con las directoras del campamento. No con un guía secretario. Con las directoras. Nos van a escuchar. Las directoras están allí. Nosotros estamos 24 horas en el campamento. Y me dicen. ¿Pero por qué dicen eso? Porque hay campamentos que quedan en manos de coordinadores. Nosotros no. Nosotros estamos los tres directores presentes en todos los procesos. Ahí hasta. Yo me sé hasta el menú que se va a servir. Porque estamos involucradas en todo lo que va a pasar en el campamento. Claro. Mira. No quiero. Nos queda un minuto. Y quiero que me cuentes las actividades que tienen. Bueno. Tirolina. Paredes calar. Fútbol. Rugby. Piscina. Hago una cascada de agua que cae. Noches temáticas. Volleyball de playa. Y actividades de juegos más mentales para los más introvertidos. Bailaderas. Fiestas. Pares de contar. Métanse en nuestro Instagram. Camp. Camp. Como campamento en inglés. Camp. Aventura. V. E. Camp. Aventura. V. E. Ahí van a ver todo. 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 Y anoten rapidito el teléfono. 0 4 14 5 6 2 15 6 1. Y van a hablar con Marilena. 0 4 14 5 6 2 15 6 1. Esa es Marilena. Eso va a quedar en mi YouTube. Mi canal de YouTube. O sea que yo voy a poner todos los datos para que ustedes se puedan comunicar con ella. Claro. Y cerrando. Pueden pagar en cuotas. Y estamos 20% por debajo del costo del resto de los campamentos. Ah bueno. Qué maravilla. Entonces ni lo piensen amigos. Yo se los recomiendo. Gracias María Alejandra por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. Y estamos a la orden todo el año para los colegios también. Coiso el respeto. Bye bye. Buenísimo. Les pedimos a María Alejandra Arevalo Rodríguez. Vamos a oír música. Ya venimos.